Esta es la senda donde los signos te llevan Esta es la senda que baja hasta la hierba Yo solo quiero ser lo que ya fue ayer Pero a la izquierda y así como lo ves Cuando más temprano amaneco, más cuéntame tú De que Dios no ha madrugado hoy Y si miro en tu cabeza, mi razón se atraganta Y se me ancla la anca en el lodo de tu cien Que esta vida no es como tú la ves con la ganja Te engañan y no te dejas ser Cuando más temprano amaneco, más cuéntame tú De que Dios no ha madrugado hoy Dame, 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 solo una bala quiero Dame, 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 solo una bala quiero Pa' lanzar la que que sea parte de este Dios Dame, 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 una oportunidad Pa' lanzarle cara a la realidad Dame, 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 solo una bala quiero Pa' lanzar la que que sea parte de este Dios Dame, dame, dame una oportunidad Para darle cara a la realidad Y hay que andar siempre con pies de plomo, pan Aunque la vida solo se abre en temporadas altas Así que cuando puedas acércate a mí Llevo años esperándote sin dormir Los problemas duran lo que dura una calada Que si tú crees de cada viaje de morada Cuántas te tiran y miras siempre más allá No te cague el piso de la mediocrita Dame, dame una oportunidad Solo una balaquera Dame, dame una oportunidad Solo una balaquera Esta es la senda donde los signos te llevan Esta es la senda que va a cantar a la hierba Solo que no se me ha quedado a la hierba Solo que no se me ha quedado a la hierba Solo que no se me ha quedado a la hierba Cuando más temprano amaneco, más cuéntame tú Te quité una mano para tu bujuy Y se mira en tu cabeza a mi rato Se atraganta y se me ancla la canela El oro de tus cien Esta vida no es como tú la ves con la gana Ya te engañan y no te dejas de Lo que ya viste o supiste Recapacitarás para dar al caminar Te engañan y no te dejas de La vida no es como tú la ves con la gana La vida no es como tú la ves con la gana La vida no es como tú la ves con la gana Cuál es el motivo que te impide avanzar, lo que merma tu gana que crece y nunca para Dame solo una bala que pueda yo vencer, la desidia que te hará atrás Dame, 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 solo una bala quiero, pa' lanzar la que te tapa en el medio Dame, 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 solo una oportunidad, pa' plantar de cara la realidad Dame, 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 solo una bala quiero, pa' lanzar la que te tapa en el medio Dame, 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 una oportunidad, pa' plantar de cara la realidad Dame, 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 solo una bala quiero, pa' lanzar la que te tapa en el medio Dame, 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 solo una oportunidad, pa' plantar de cara la realidad Dambu, dam, dam, solunga para que un alasal a quien que se ha más ser el ser de un Dambu, dam, dam, solunga por un vida, ablanda al negara la herida Dambu, dam, solunga por un vida, ablanda al negara la herida